Oh, Liana, J.H.T., Benny Bates, 2004 Dime si lo que veo es cierto, si mi mundo es frío y no hay calor Tengo mi alma cansada, siento que no hay control, solo hay desolación Este mundo confuso, muy oscuro, las esperanzas de futuro en un punto nulo Si la tercera guerra se da con armas de destrucción masivas La cuarta será con arco, flechas, armas primitivas ¿A nombre de quién? Tú sabes de quién, los que tienen el poder Los que quieren un pedazo de pastel, sin importar a quién joder Ellos dicen tener nuestra solución, pero son el salvajismo de la civilización Con esta esclavitud disfrazada, cada barrio es una cárcel, cárcel desde una cuadra Y mientras tanto, ¿qué pasa? Latinoamérica en cuatro patas, ya basta ¿Dónde está la tal democracia? ¿Qué farsa? Tan solo bombas, guerras, niños Aumentan las bajas, ¿desde cuándo? Matando niños Se arreglan los conflictos, ¿desde cuándo? Es la solución, el terrorismo ¿Quién lo dijo? Debemos levantarnos, parar Tantos asesinatos, tantas muertes, todos somos hijos de Dios Paz, fe, amor, nuestro único frente Dime, si lo que veo es cierto hoy Si mi mundo es frío y no hay calor Tengo mi alma cansada, siento que no hay control Solo hay desolación Dime, si lo que veo es cierto hoy Si mi mundo es frío y no hay calor Tengo mi alma cansada, siento que no hay control Solo hay desolación Hay un mundo esperando por mí Son las calles las que me llaman a combatir Y es mi espacio y debo seguir Mirar al cielo y redimir Luchar por lo mío aquí Levantar mi alma y dirigirla a ti Tener calma y esperar por ti Hay un mundo esperando por mí Son las calles las que me llaman a combatir Quisiera ver mi mundo mejor que cada niño Goce de educación, ¿cómo no? Si el mundo fuera mío, cambiaba armas por micrófonos, vinilos, culturas, hipólogos Por todo tipo de vicios, labraría mi propia tierra Sin barreras, ni fronteras espirituales, sociales o raciales El planeta perfecto, todos iguales Se utilizaría los recursos minerales De una manera para todos favorables Dejaría más seres vivientes que televidentes Cuántos como tú no están ahora Asesinados o encarcelados En cambio tú tienes el poder y la libertad Para lograr el cambio esperado Vamos, te muestro mis sueños y comparto tu olor Entre tú, yo y la acción Podemos fabricar un futuro mejor Hay un mundo esperando por mí Hay un mundo esperando por mí Son las calles las que me llaman a combatir Son las calles las que me llaman a combatir Gracias por ver el video.